La comunidad de Río Arriba ahora mismo, en la zona de la huerta de la barranca hacia arriba, sigue en las mismas condiciones que hace un año atrás. Con los aguaceros que hubieron el año pasado, en octubre, en noviembre, está en la misma situación. Hay un tramo que de verdad está dañando los vehículos, que es el tramo donde vive Berta Gracia Zapata, Rosario Zapata, ese tramo de ahí, no hay quien pase por ahí, mucho menos cuando llueve. Eso es increíble. Y la zona de ahí hacia arriba, quien va para la gina, el recodo, tiene las mismas condiciones que hace un año atrás. Los hoyos que hay de mucho peligro, que ya, dicho sea de paso, la autoridad de la señora gobernadora está más que informada sobre eso. Julio Cruz considera que se deben utilizar las maquinarias de la avenida Circunvalación para resolver temporalmente la problemática de las calles de Río Arriba. Teniendo los equipos en la Circunvalación, que puede sacar en cualquier momento, dos o tres camiones de esos, y rellenar por lo menos alante esos hoyos, con eso se salvarían vidas. Reiteró un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto. Las declaraciones de Julio Cruz se unen a la del señor Seferino Tejeda, quien recientemente se quejó también del mal estado de las calles de esa localidad. ¡Gracias!